hola hola y continuamos acá en el mercado número uno por este lado que creen que tenemos? a ver si lo conocen a ver si saben que es esto que es este chocolate de tablilla y un solo pues este creo que es vinagre vinagrito más bueno depende verdad? si y también tenemos vamos a ver que más conocemos este es el ayhuaste que también se le echa al mango verde este es el ayhuaste que yo los acabo de hacer que tipo de igualte es el de ayote o el de maíz? no es el de ayote de ayote excelente acá pueden venir a comprar verdad? bueno y que le está ofreciendo a todo el que viene aquí pues? hay horchata, tablilla, café de palo, café de maíz, harina de maíz de orzada, pilón y por supuesto las tortillas que bien que bueno y también estamos viendo que aquí está el atado el dulce del atado para cuántas cosas se puede usar el atado de dulce? para todos, para el vinagre ahí tenemos vinagre también se le pone atado de dulce de vinagre si, para dar el dulce ah excelente eso si no se sabía ahí ni idea ni idea ni idea nada por el estilo y es que no se le siente sabor a para la conserva también mi hermana sabe hacer a veces el que sabe hacer tu hermana? es de conserva de mango que bueno no pues y vemos el montón de tortillas pero ya tiene mucho gusto para esta hora que ya se acerca el almuerzo para comer con que? tortillas bien calientitas con queso pero yo creo que todos acá teniendo diversidad y a veces hasta la cena utilizamos lo que es las tortillas bueno cuantas tortillas te comes? me como 2 y cuando esta bien la comida me como 3 no pues y Cindy cuantas tortillas te comes? eso no se preocupa una o dos es dieta Cindy te estas poniendo dieta? no me voy a poner muy culaca y ya no me van a querer los suscriptores así que y ustedes que dicen suscriptores? que comentan? que comentan realmente? ustedes creen eso? bueno y tu también estas bajando de peso? fíjate como estaba si me han comentado si me han dicho en unas ocasiones que ya estoy un poco mas delgada cosa que ya no creo porque me dicen asi como que asi esta bien pero igual asi un poquito mas un poquito menos pero que no hace diferencia no estas enamorada? no el amor engorda el amor engorda eso si bueno ya lo pasamos a otra cosa de tema si estamos hablando de otra cosa estábamos viendo lo que tiene ella acá como no? quien se pueden comunicar acá? hay teléfono? o solo que vengan a comprar? todos los libros para aquellos que van a viajar al extranjero pues pueden venir a traer su tablilla de todo bueno que le ofrece? recalcando de nuevo tablilla café de pano café de maíz horchata harina de maíz torta y vino dulce y las tortillas y ya preparado todo todo preparado que bueno por el caso quieren ir comiendo tortillitas calientes pero también en el camino ay hombre con una cuajada señores con cuajada con quesos frescos que delicia la mayoría de salvadoreños así desayunados tortilla calientita recién hecha con queso cuajada y una taza de café delicioso solo me acuerdo cuando bueno mi mamá de vez en cuando cuando llega a la casa pues me prepara también no me prepara prepara la masa por ahí y me echa unas cuantas tortillitas y que delicia si exactamente más cuando uno hace la sopita de frijoles señores mira y hablando de sopa de frijoles yo estoy viendo desde acá una sopa de frijoles oye vamos a pasar por ahí también exactamente mire la tablilla ya preparada solo para que usted pueda llevarla si es que la dejan llevar ya han venido a comprarla acá? si creo que si dejan llevar tablilla llevan tablilla para estados unidos llevan tablilla llevan café latado de dulce pues yo me he fijado que la gente lo compra y dice que lo va a llevar que bueno ah pues si pueden venir acá también hay tortillas también hay tortillas amarillas que a las personas que vienen de estados unidos les gusta llevar para allá tortillas de maíz amarillo se le llama ojo que bueno eh cuantos años tiene usted también aquí lo que es en este mercado yo de 7 años estoy aquí de 7 años así que tal como le ha ido como le vamos? bien pues bien usted no piensa en migrar hasta abajo tampoco no jajaja osea acá tiene todo ahí si si entonces eh a todo eso 7 años y con familia y ayudando si que bien no pues que bueno nosotros vamos a seguir viendo acá pues hay de todo señores hay de todos hay de todos hay de todos señores miren cabecito y este es puro de palo si ah ya está oh si si aquí venga desde que lo tocas se siente el olor rico osea lo que te queda en la mano eso si hay algunos que no les gusta verdad no se si han dicho que no les gusta porque al final siempre cuando se hace y estáis viendo queda como que abajo el el chingaste entonces hay gente que no le gusta pero este café es el más recomendable digamos que el menos taquino porque si bien sabemos a los amantes del café sabemos que un día pues vamos a tener la facturita de las cosas que estamos consumiendo entonces que mejor que el café de palo porque es natural bueno si a ustedes les gusta el café vea a mi me encanta el café de vera yo compro en mi casa bueno yo compro para tomar para mi café así de chingaste que le llaman de palo de palo de palo y aunque quede el chingaste no importa ah de veras y es así tazada que me tomo jajaja ¿cuánto tiempo más o menos se lleva en Kose? un poquito dependiendo de la cantidad que se eche de agua unos 5 o 7 minutos ah de veras 5 o 7 minutos un pasito paso el chocolate también y el chocolate que no se lleva para el chocolate yo ese chocolate me lo como así por pedacitos yo también me mandaban a la tienda me mandaban a la tienda a comprar este para hacer el chocolate y yo iba comiéndomelo cuando llegaba lo llevaba a la mitad jajaja solo venía para mi mami prácticamente chocolate si ya te habian comido tu parte ya me lo habian comido no pues que bien y que se puede preparar con el vinagre muchacha me imagino que ustedes deben tener experiencia el vinagre el cultivo para las pupusas exacto principalmente el cultivo para las pupusas que mas Julio ayudanos el cultivo ah 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 bueno yo vi yo no se si es que yo esa vez que fui allá por Santa Elena no lo vi bien pero yo vi un señor que cuando iba a hacer este las tortas de pescado yo vi que le puso también eso a las tortas de pescado si que le pones también al pollo para la preparación del pollo también le dejan vinagre a la preparación de la carne correcto si de la carne y queda riquísimo ah también que da un buen sabor y es cierto es cierto no se le echa cerveza a eso jajaja aparte eso es que cada quien lo prepara diferente entonces a veces si es cierto es una razón porque a veces se le echa la mostaza y todo y el vinagre como para sazonarlo y que haga un sabor entonces se deja nada más tiempo para que el sabor se le absorba la carne y al final bueno lo que nos preguntamos de que esta hecho el vinagre dijo ella no va no no dijo pero lo que mencionó del vinagre fue que se le por niña al sea para el color pero no dijo de que había hecho el vinagre de que se hace el vinagre muchacho de uva de uva o sea que usted tiene la madre y ahí le pone el atado para que siempre si si donde esta ah lo tiene tapado si no vamos a hacer que se le quemen las tortillas no ya puede estarle preguntando no pues que rico va tiene de todo un poco no para aquellos que van a vienen al salvador y después cuando se van pues andan deseando este tipo de cositas ricas típicas y esto que es la horchata oh ya preparada también bien o sea que hay de todo ya preparado señores solo para que este en bolse lo le pongan solo para preparar está y si se lo va a llevar para que selle bien selladicto y se lo lleve exacto el sabor es lo primero más el cafecito de que tenemos acá de palo de uva de quien nos va a querer pues realmente así como las compañeras que les encanta mucho el café si se lo llegaran a pedir usted le prepara lo envuelve y los manda si ya le hagan esos pedidos grandes para llevar para el café pero solo tablilla lo manda solo tablilla y hay algo en especial que se le pone o que se le pone para que no se arruine o se deteriore o algo no eso no se arruino no se arruino que rico ni la tablilla tampoco no y que tal los pedidos de del atado de dulce no no y la conserva ah solamente para vinar y la conserva número de teléfono donde se puedan contactar para que le puedan venir a a traer de todo el producto que acabamos de presentar nosotros o sea en algún momento lo quisieran y nada más que le llame para darle la dirección por lo que se puede contar 35 12 46 38 a quien se pueden contactar 45 12 46 32 46 38 con rosa del carro o perros mercado número 1 de comida donde se tiene todo lo bueno Sí, muy bien, miente hermoso, pues ahí tienen el numerito que acá amablemente nos ha entendido, nos ha explicado poco a poco el proceso del vinagre, que yo no lo sabía, sí, yo no lo sabía, entonces poco a poco, como les dijimos al principio, tanto usted va conociendo como nosotros aprendiendo. Así es, así que hoy ya sabe dónde puede encontrar estas cosas que le acabamos de presentar, porque usted quiere llevar a sus familiares o quiere venir a comprar, de seguro no sabía dónde había, pues hoy sí, o simplemente desde allá donde está, pedírselo a Rosamaría, entonces y ella confusa, usted nada más le pasa en la dirección y ella se los envía y le llegan hasta la puerta de su casa. Así es. Ok, amigas, vamos a hacer una pauta, porque nosotros vamos a seguir aquí en el mercado de comidita. Y ahorita vamos a ver qué vamos a comer de todo lo que hay. De tanta cosa ya se antoja, ya huele a comida. Gracias. 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 Gracias.